Comisario Miraglio, bueno, un hecho ayer, delictivo, ayer por la mañana. Sí, así es Sergio. Ayer domingo en horas de la mañana se recibió un llamado telefónico de un vecino de acá de la localidad de Cerrito que tiene una propiedad, un campo ubicado a la vera en la Ruta Nacional número 12 en el kilómetro 486, en lo que sería Colonia Rivadavia donde esta persona manifestaba que un vecino de acá de la localidad que justo pasaba por el frente del campo de él observó en la propiedad de este hombre que había dos personas en el interior. A raíz de eso, bueno, esta persona da aviso a la dependencia y se corre hasta el lugar y constata que efectivamente le habían forzado la puerta de ingreso de una pequeña casita que tiene que utiliza como depósito en la cual guarda algunas herramientas. Como te decía, le habían forzado el candado, habían ingresado y del interior le habían sustraído una motosierra. Bueno, al tomar conocimiento se logró hacer un rastrillaje en la zona al tratar de buscar identificar a alguna persona y es así que a pocos kilómetros por Ruta Nacional número 12 se logra identificar a dos personas de sexo masculino, una de 18 años y la otra de 22, oriundos de la ciudad de Paraná, que en una bolsa llevaban la motosierra en cuestión. Así que bueno, se procedió a la prevención de estos dos masculinos, fueron trasladados a la dependencia policial, luego el damnificado realizó la denuncia y bueno, si bien se le solicitó a la fiscal interviniente la detención de estas personas porque a nuestro criterio creíamos que era necesaria la detención, bueno, dispuso que no, que se lo identificara y se los pusiera en libertad y que bueno, quedaran supeditados al legajo que se iniciaba. Lamentablemente, ¿no? Porque todo el trabajo de esa mañana y quedan en libertad. Sí, 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 por lo que hemos tenido o averiguando, bueno, la fiscal por ahí decía que no se constataba la flagrancia debido a que no fueron aprendidos en el lugar donde se cometió el hecho y fue a pocos metros o escasos kilómetros del lugar. ¿Y con el elemento? Pero con el elemento robado, porque encima no fue un hurto, fue un robo, porque provocaron un daño en el candado de la puerta de ingreso exactamente de la vivienda esta. Así que bueno, igual, quedaron supeditados al legajo que se inició y bueno, deberán dar sus respuestas ante la justicia. Bien, esto, gracias a Dios, resuelto rápidamente. Sí, rápidamente, porque bueno, un vecino le avisó al dueño del campo de que había personas en el interior del mismo y eso ayudó a que, bueno, lo rápido de accionar policial y también de este vecino que dio aviso, fue una conjunción para que se pudiera esclarecer este hecho. ¿Estos personas andaban transitando por allí o estaban por ahí cerca? ¿Tienen algún dato de ustedes o no tienen nada? Bueno, ellos manifestaban que eran mochileros que venían de Paraná y que se dirigían a la ciudad de La Paz, que iban caminando y otro trecho a dedo, si es que los llevaban. Y bueno, se ve que en el trayecto también iban a ir viendo qué es lo que se podían llevar, ¿no es cierto? Vieron esta vivienda, que es una casa antigua, tipo tapera, como quien se le llama, que este hombre, como te digo, la utiliza para guardar herramientas, ya que tiene algunos animalitos ahí, y bueno, entre esas herramientas se encontraba esta motosierra. Exactamente, sí, sí, sí. Bueno, fin de semana con, en este caso, fin de semana, de la pasada semana, con algunos operativos en las calles, como es habitual, pero con retención de algunos motovehículos. Sí, en este fin de semana, bueno, se han realizado operativos matutinos, despertinos y nocturnos, y arrojaron el resultado de tres retenciones de motos, los cuales se realizan en conjunto también con el personal del área de tránsito municipal. Así que bueno, se siguen haciendo estos operativos, controles, lo que es la documentación, licencia de conducir, seguro, tarjeta verde. También estamos haciendo mucho hincapié en los escapes que no son originales, que provocan un ruido que por ahí molestan a los vecinos, y por los cuales también recibimos varios llamados a la dependencia, por ahí, de quejas de algunos motovehículos que no tienen ese caño de escape original. Así que bueno, ese es el motivo también de los operativos que realizamos, y bueno, de hacer un llamado a la comunidad para que cuando salgan en sus motos, además de llevar casco y todas las medidas de seguridad, también llevan la documentación que corresponde. Exactamente. ¿Cómo debería ser habitualmente? ¿Debemos llevar la documentación en cada vehículo que vamos y por ahí perdemos esa costumbre? Sí, así es, por ahí la falta de costumbre, mucha gente dice que... Nos conocemos todos. Sí, que va a ser un mandado, que va a ser una compra de negocio, y bueno, que salió apurado. Pero bueno, la idea es que todos aquellos que circulan, ya sea también en un auto, en una moto, lleven su licencia de conducir, el seguro que es obligatorio, y la tarjeta verde o tarjeta de autorizado de los vehículos. Exactamente. Bueno, ¿alguna otra actividad, alguna otra novedad? No, no. Bueno, tuvimos un fin de semana con operativos de elecciones, que afortunadamente en las escuelas que tuvimos, que fueron cinco, dos acá en Cerrito, una en el Palenque, otra en la Aldea Santa María y en General Paz. Afortunadamente, como te decía, no hubo ninguna novedad, se llevaron los comicios adelante con normalidad, y bueno, finalizamos allá por las 21. Bueno, nos tocó hacer acompañamiento también de urnas de Cerrito, María Grande, Seguí, Diamante, Valle María, y volví como a las 3 de la mañana, pero bueno, siempre nos toca en ese operativo, finalizamos sin novedad. Gracias a Dios. Bueno, gracias como siempre, comisario. No, gracias a vos, Sergio, y que tengas buen día.